Hola, me llamo Javi, tengo 18 años, hoy es día 18 de enero de 2015 y bueno, primero de todo, desearos a todos feliz año y espero que cumpláis vuestros propósitos porque no puedo hacer vídeo, tuve un pequeño problema con el vídeo anterior, ya lo sabéis y bueno, eso quería, desearos feliz año y felices fiestas, súper atrasado, pero no pasa nada y bueno, segundo, eso, explicar lo del vídeo, como ya sabéis, grabo con el móvil, ahora mismo lo estoy haciendo porque acabo de grabar con el ordenador y tampoco me ha dejado por espacio, se me ha borrado y ha sido muy gracioso tener que volver a hacerlo otra vez, pero bueno, no pasa nada eso, que como sabéis, grabo con el móvil y tengo la aplicación de iCapture, que iCapture para los castellanos eso, que, bueno, que tengo esa aplicación y grabas aquí el vídeo y luego la subes a través de la aplicación pero, ¿qué ha pasado? Pues que lo subí como 20 veces y las 20 veces me metía en mi canal y me ponía que no había subido nada y que no tenía reproducciones y digo, pues nada, oye lo tuve que pasar al ordenador a través del USB, cosa que el cable que tengo está pelado y tengo que estar ahí hurgando, que si, de una manera o de otra, para ver si le da la señal y eso que tardé como 15 días o 2 semanas en subirlo, por culpa de eso y no puedo hacer un vídeo a mitad de mes sobre un tema, por eso digo, bueno, ya espero al segundo mes y digo los cambios y ahora hago el mes, segundo mes y a mitad de mes intentaré subir un tema, a ver qué tal a ver si me deja subir este vídeo o qué bueno, pues este es el vídeo de los cambios y bueno, cambios tema de la voz yo creo que sí que me ha bajado bastante y bueno, ya me lo han dicho en terapia porque con mis amigos quedó poco por el tema que está en instituto, está en bachillerato y les cuesta y queda un poco pero cuando quedamos tampoco, bueno ahí hay una política rara no quiero entrar en ese tema y eso que la voz creo que me ha bajado bastante qué más el pelo de la cara, bello facial, digamos en prete tenía aquí un poco de pelos rubios y ya en el mes pasado expliqué que se me extendieron por aquí y por aquí, bastante y hasta aquí, más o menos y qué pasa, que sí que se me han expandido pero siguen siendo rubios de momento, llevo dos meses tampoco puedo pedir ahí ser Santa Claus ni nada y eso que el pelo sigue así pero el bigotillo sí que es rebelde de ese que te sale de hecho estoy viendo es la cámara de adelante y se ve más oscuro y se me ve aquí la sombra no sé si enfocando no se ve mucho algo no quiero quedar ahí como gilipollas grabándome y bueno qué más tema cuello un poco también creo que se me ha ensanchado tema gimnasio perdón después de comer es una hora mala tema gimnasio noto mucha más resistencia no me canso tan rápido eso sí, sigo sudando igual eso no me lo va a quitar nadie espalda se me ha ensanchado yo me veo mucho más ancha la espalda lo que expliqué en el otro vídeo que las camisetas ahora como os digo esto me cuelgan más sabes que a veces marca la silueta y las caderas ahora al ensancharse la espalda la camiseta me cae entonces no se me marca tanto el Michelin y no queda tan feo también llevo me apunté a gimnasio al llevar una semana en hormonas porque llevaba tres años ya apuntado pero en julio o así al cumplir 18 la tarifa me subía 40 euros y como yo en verano no voy porque odio el verano la calor y sudar y todo esto si es sudar porque por ejemplo ahora en invierno vale sí pero sudar por sudar de salir a la calle y sudar no me gusta entonces me borré y digo cuando empiece hormonas me apunto entonces al pasar la semana me apunto a gimnasio y llevo desde 1 desde el 1 o al 2 de diciembre y estamos a 18 de enero así que bueno he notado también la espalda se me ha ensanchado como he dicho y la zona dorsal como estoy haciendo la espalda ahora cuando cuando hago fuerza la tenía así y ahora se me sale la dorsal cuando hago fuerza me hace así aquí en la parte esta de aquí pues ahí se me se me ensancha cuando hago fuerza antes no o sea un poco sí porque los pulmones cuando haces fuerza dejas de respirar y se hincha pero digo el músculo dorsal antes no tanto pero ahora bastante y es un cambio que noto bastante grande que más noto la raya aquí que se me une esta raya de aquí se me une con los abdominales porque estoy trabajando bastante pectoral para el pecho que en el mes pasado no noté nada de que se me disminuyera el pecho pero ahora noto un pelín pero porque hago mucho pectoral no tanto como quisiera por tema espalda y tal pero mato bastante y que más es que hago hora y media de cardio para perder quiero perder toda la grasa esa y si me he de matar haciéndolo me voy a matar pero quiero perder la grasa y hago hora y media de cardio pero intensa esa de sin parar y y alta intensidad que más bueno es hora y media de cardio y luego pesas media hora un poco más bueno bíceps me han crecido pero como sigo teniendo grasa aquí esto es grasa buena pues no se me marcan pero algo también me ha crecido pero muy poco en caderas y culo la zona más deseada por nosotros he perdido algo de grasa pero muy poco siempre hablo muy poco ya lo dije en el anterior vídeo a no ser que lo diga que es un cambio radical pues es muy poco yo creo que ya está bueno he hablado de la intensidad que bueno y resistencia que tengo más me canso no me canso tan rápido como antes y también he aumentado empecé en las máquinas por ejemplo en algunas con 15 kilos y ahora estoy con 22 y medio tirando ya para los 25 en un mes y pico que llevo es un cambio bastante grande que más que más mentalmente hablo rápido porque no quiero alargar el vídeo como siempre vale porque parezco es un normal pero no es porque no quiero hacerlo largo que más así mentalmente sí psicológicamente como queráis llamarlo en el primer vídeo de un mes en T dije que que iba más firme más seguro y tal pero en este mes ha habido como un bajón como si hubiese vuelto a preté y bueno ahora desde que me pinché el jueves me pinché el día 15 vuelvo otra vez subidón y todo y esto de subidones y bajones la verdad es que excepto el primer mes que tuve dos días de mal humor impresionantes y cuando acababa el mes tuve un día de bajón increíble el resto de los dos meses que son 60 días de 3 días de 60 y lo veo bastante bien lo he notado ahí me mantengo estable solo que tenía un par de días malos y ya está pero no noto ningún bajón ni subidón así y bueno que vuelva a estar bien y que el viernes fui a la psicóloga para que me hiciera un informe para el instituto bueno para un examen que voy a hacer y en septiembre para una escuela a la que me voy a apuntar y y bueno también me hizo una revisión de esta de para saber cómo voy cómo me va la vida y los cambios y tal porque la visita con ella la tuve en marzo y con la psiquiatra la tuve en junio desde entonces he ido a terapia y hemos hablado muy poco bueno eso era para el informe pero no se ha acordado que era para el informe entonces me hizo la revisión esta y me dijo que había perdido timidez que era más segura se me veía más segura a mí mismo estaba más no sé más suelto no me costaba tanto hablar y y bueno todo eso es que me veía mucho más feliz que antes y digo bueno pues bien yo siempre he sido feliz pero es verdad que ahora me siento más fuerte más firme más seguro no sé más suelto no porque estoy ya por fin donde quería bueno quedan muchos cambios todavía por delante pero al ver que voy avanzando por ejemplo en tema gimnasio al ver que veo cambios estoy haciendo la misma rutina que hacía en preteso lo que habla con cambios y es como en plan vale la pena veo cambios veo cambios entonces veo que vale la pena y que que me está yendo todo muy bien entonces es una motivación para seguir adelante y me veo más seguro y con más ganas de luchar todavía y bueno ya está bueno el tema de esto de la barba que me acuerdo ahora que en terapia me dijeron un chico que empezó tres o cuatro días antes que yo me dijo que un momento bueno me dijo que que si tenía el pelo rubio que me afeitara porque me crecería más duro y así continuamente digo bueno estoy dos meses tampoco lo que he dicho no voy a esperar una barba de Santa Claus y un tema regla no me ha venido pero ya dije que la tenía muy irregular cada dos o tres meses y llevo dos meses ya con hormonas dudo que me venga ya y si me viene sería muy raro y dolor de ovarios no he notado nada este mes nada el mes pasado me acuerdo que fueron un par de días de molestia cosquilleo pero no dolor pero este mes no he notado nada y este mes sí que he notado que me ha crecido el clítoris sí el mes pasado no noté nada pero este mes me he mirado y digo joder o sea no es un no es un un nado no es un nado pero sí que me ha crecido algo o sea que está más grande lo normal pero tampoco es así que bueno ya está intentaré hacer un vídeo a mitad de mes con un tema y bueno los que estáis empezando pues que ánimo que ya veis que todo es paciencia y a los que no habéis empezado y os queda poco pues lo mismo paciencia que todo llega y que los cambios se esperan con ganas pero hay que esperar porque la vida es así y tenemos la oportunidad de cambiar pues hay que darle tiempo al tiempo así que bueno un abrazo a todos si tenéis cualquier duda cualquier comentario o que queráis hacer me lo ponéis aquí abajo y que bueno eso que que nada que hasta el próximo vídeo adiós y